Pero dice la siguiente noticia que Coldo y Ábalos al borde de la imputación en el caso de los hidrocarburos. ¿Qué está pasando con el caso de los hidrocarburos? Al parecer es otra trama añadida de importación ilegal de hidrocarburos, ¿no? Y aparte, hay una cifra que está en el procedimiento del magistrado Pedraz en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Pero claro, se está hablando de 178 millones de euros, pero es que ya se está informando de que eso no es nada comparado con lo que hay. Incluso, al parecer, la unidad central operativa ha descubierto nuevos indicios en el volcado de los teléfonos del caso Coldo. O sea, que empiezan a relacionarse los casos Begoña, Coldo, Hidrocarburos, porque al final Jesús es la misma trama con los mismos partícipes, pero que hacían negocios con cualquier cosa. Y atención, porque hacían negocios, como tú has dicho ahora en tu editorial, durante una crisis que hemos vivido con miles de muertos y resulta que aquí se ha negociado con mascarillas, con PCRs, con hidrocarburos, con lo que fuera. O sea, si había servilletas o papel higiénico o agua embotollada, lo hubieran hecho igual. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que Ismael Moreno remita un exhorto o un informe al juzgado 5 o que se quiera llevar la causa para él, porque al final, teniendo los mismos partícipes y siendo, bueno, podemos decir, delitos conexos, porque los hidrocarburos, Aldama, Coldo y otros partícipes son los mismos, entendemos de que debería hacerse una macrocausa, una macrocausa para investigar todo lo que ha sucedido. Vamos a ver lo que aporta la UCO en el juzgado de Ismael Moreno, el juzgado del caso Coldo. Vamos a ver qué se aporta en el 5, porque ahí está declarado secreto, no tenemos acceso a las partes, no sabemos lo que hay, pero desde luego esto se pone cada vez más interesante. Además, en las últimas horas creo que incluso se han publicado fotos y conversaciones de Jéssica, de Ábalos y, bueno, una serie de cosas que te ponen los pelos como escarpias, Jesús, la verdad. Pues, don Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo. Otro para vosotros y un abrazo a todas las víctimas. Pues ahí tenemos amigos, eso.